Hola guardianes, ¿cómo están? Me encuentro en una selva y las selvas, cuando los humanos la ocupan de la mejor manera posible, pueden sembrar el café, porque el clima de la selva es perfecto para encontrar algunos frutos rojos como el café. Se puede sembrar, porque crece muy bien esta planta aquí, hay sombra, y es un ecosistema muy bonito, porque hay aves, ¿las escuchás? Bueno, pero alrededor mío, esta selva y este agroecosistema, este sí se va a llamar guardianes, agroecosistema, pueden repetirlo, agroecosistema, muy bien. Está dañado, está teniendo problemas por una invasión, y nosotros los guardianes del planeta, vamos a iniciar una campaña con nuestros equipos, el rojo salvaje, verde montaña, azul tormenta y el amarillo jaguar. Vamos a empezar a hacer acciones pequeñas por la selva, por los bosques, y hoy hablaremos de este bonito ecosistema, mientras lo ayudamos, quitándole alguna basura que les voy a enseñar que no es el lugar correcto, y empecemos, ¿de acuerdo? Vamos a la misión. Excelente guardianes, lo primero que necesitamos es seguridad para estar protegidos, porque es basura, y podemos encontrar dos tipos de basura. Una muy buena para la naturaleza y también para nosotros, sirve para que algunas plantas puedan crecer, y es la basura orgánica, la cual debemos de separar para que tenga una función correcta y sea muy buena para nosotros. Del otro lado está la inorgánica, como plásticos, un poco de unicel, y vean, bueno, pues ya vamos a empezar. Esto daña a la fauna, a los animales que viven acá, en la selva podemos encontrar como mi gorra que tengo aquí acá, y espero poder escuchar, pero mientras tanto, manos a la obra, a quitar toda esta basura, que no es el lugar correcto, una selva. Así que bueno, plástico, lo retiramos, y para esto, traigo algunas bolsas que he reciclado. Es el alimento de algunos animales del cuartel, entonces, nos va a servir para cortar toda esta basura. Vean, plástico, no, esto no es el lugar perfecto para... Al cuartal es el que... Guardianes, este pedacito de suelo es rico en nutrientes para las plantas, pero no es tan rico en nutrientes, sino es muy bueno, porque se le combina con la basura. Entonces, ciertas propiedades químicas, algunas sustancias que empiezan a desprender las bolsas, pueden dañar a la tierra. Y vean, esta bolsa tiene mucho tiempo aquí, no es el lugar correcto, repito, vean. Bolsa, bolsa. Y esta hoja, vean, es la basura que produce la selva, pero es buena. ¿Por qué? Porque esta hoja se empieza a hacer pedacitos, se deshace. Muy a lo contrario con este tipo de basura, la inorgánica. Es una basura que daña cuando se desintegra, se convierte en microorganismos, pero de plástico. Y en sí, no son microorganismos porque no tienen vida, son microplásticos, más bien. Recuerden, esto muere, pero empieza a nutrir al suelo. Pero este suelo voy a mostrar afectado. Y el suelo es muy bueno porque ayuda a que las plantas puedan crecer y también otros organismos como el que les voy a mostrar. Pero vengan, vengan. Esta es una planta que engaña. Es una planta diseñada como una muy conocida, la llamada dormilona. Que si ustedes la tocan, cierra sus hojitas. Lo que pasa es que esa planta es venenosa, o bueno, tiene un método de defensa que algunos animales se espantan. O simplemente no la, ni la comen, ni la tocan, la respetan. Esa es la palabra, respetan a esta planta. Pero ella no puede hacer eso. En cambio, tiene unas hojas muy parecidas. Y los insectos, los animales dicen, no, mejor ya no la tocamos. Pero miren, ustedes la tocan, no tienen ese movimiento de cerrar sus hojas. Y tristemente al lado de ella, encuentra basura. Bolsa de basura de catahuates. Vasos, más vasos, plástico, unicel, botellas de refresco, más unicel, tapas, las cuales pueden ayudarnos si nosotros hacemos una separación correcta. Las tapas pueden ayudar a muchos niños. Acá están haciendo un problema, vean. Vean. Están enterradas. Esto es algo que debemos de ayudar a nuestro planeta. Quitar todo este tipo de amenaza. Así que bueno, vamos a ponernos nuestros costales, por ejemplo. Esto sigue. Necesitamos ayuda. Ya llenamos nuestro primer costal. Ahora vamos con el segundo. A ver cuántos costales logramos sacar el día de hoy. Recuerden. Mientras más, guardianes, formemos la ayuda para nuestro planeta, esto será más fácil. ¡Wow! Asombroso. Vean lo que acabo de encontrar. Tengo que tener cuidado porque no sé cuánto tiempo tenga esto aquí en la naturaleza y puede servir como escondito para una serpiente, para una araña, algo peligroso. Entonces, vamos a tener mucho cuidado. Aquí este palo me podrá servir. Vean. ¿A qué le llamo tristeza? Jalo un palo y jalo basura. Vamos a ponerlo acá mientras revisamos. No lo puedo creer. Es, se trata de una computadora. Se encontraba aquí. Vean. Una computadora como la cual nosotros ahora tomamos clases online en la selva. ¿Lo pueden creer? Acompáñenme. Esto, obviamente, no debe de estar aquí. Lastima nuestra fauna, nuestros animales, a las plantas. Por favor, vamos a quitarlo. Vamos a retirarlo. Y, miren, retiro esto. De abajo, tristemente, no es plástico. Eso, pesa, pesa, guardián. Es un poco pesado. Vamos a ponerlo en la basura que me muevo. Y, mientras tanto, vamos a seguir llenando ahora nuestra segunda. Si me acompañan de este lado, no todo va a ser tan malo. Es muy bueno visitar una selva en esta época donde hace un clima frío y podemos encontrar frutos rojos. Frutos que ya están listos para ser cosechados. Vean, esto es algo muy maravilloso que la naturaleza nos regala. El café, vean, cuando el café está en color rojo, lo disfrutan mapaches, algunos cuatís, tejones. Bueno, cuatí, tejones, el mismo. También lo disfrutan gran cantidad de aves, incluso. Entre ellos, nuestro patán. El café también nos gusta a nosotros, a sus papás, probablemente por las mañanas, sea una bebida que entre en el desayuno. Y esta es una planta del delicioso café. Tiene hojas muy bonitas, hojas que les enseñaré algo. Necesitamos del sol, pero una hoja que está un poco manchada. Esta hoja está manchada, incluso está dañada. Si nosotros se la quitamos, no hay ningún problema. Vamos a limpiarla. Y vean cómo en un momento va a tener un brillo que cambia totalmente. ¿Vieron? Un poco más brilloso. Necesitamos realmente en el sol, pero han visto cómo ha estado el clima en estos días. Donde nos debemos apurar, precisamente, porque también la lluvia nos puede acompañar en esta limpieza. Así que mira, seguiremos. Hay que tener mucho cuidado. ¡Wow! Esta planta me encanta. Saber que es prima de las piñas. De las piñas como las cuales a ustedes les gustan las piñas. A mí me encanta. Es una de mis frutas dulces sabrosas. Bueno, si la ven, parece la parte de arriba de las piñas. Eso nos da una idea, por decirlo así. Una idea y aparte nos lleva a tener imaginación. Porque menciono, es la parte de arriba de las piñas, la que en ocasiones le dicen la corona. Bueno, se llaman bromelias y las bromelias no crecen en el suelo. Y si ven, en la parte de arriba de estos lugares la van a encontrar. Así que vamos a subirla. Vamos a colocarla. Y ahí arriba es donde crecen estas plantas. Se llaman plantas epífitas. Epífitas. Pueden repetirlo. Epífitas. Quiere decir que crecen arriba. En ramas, troncos y por lo regular van a estar creciendo con mucho musgo junto a ellas. ¿De acuerdo? Entonces, son muy bonitas. Y qué bueno que las respetamos. Sigamos. Acá hay otra bromelia. Pero si la comparamos, es totalmente diferente. Entre las hojas podemos ver que va a salir una flor muy bella, por cierto. En este momento la podemos apreciar en color rojizo. Es muy buena para la naturaleza porque ayuda a muchos animales pequeños como sus bebederos. De esta manera no tienen que ir a otro lugar muy lejos para conseguir agua. La encuentran entre los árboles, entonces llegan y beben agua. Hay que tener mucho cuidado también porque aquí le gusta esconderse a las serpientes. Ya que como encuentra a muchos animales que llegan a tomar agua, pum, se los come. Así que hay que tener mucho cuidado cuando veamos una bromelia en la selva y en el bosque. Porque puede ser el escondite de algunas plantas. Recuerden, la misión de las bromelias es volverlas a poner en la parte de arriba. Pues son plantas, ¿recuerdan el nombre? Correcto, epífitas. Excelente. Bueno, vamos con el segundo costal. Porque vean, seguimos teniendo un poco de basura. No es cierto, la palabra poco queda cortito, vean. Es como cristales. ¿Vieron? Hay cristales. Hay que tener mucho cuidado. Ya tenemos nuestro segundo costalito. Y también un pedazo de plástico. Y esto. Por suerte, no se nos acaban nuestros costalitos. Miren, acompáñenme en este lugar. Aquí podemos encontrar una planta muy bonita. Que sirve también para decorar nuestra casa. La tenemos en nuestra casa. Puede estar en la sala. Vean, tiene unas hojas muy bonitas, llamativas, parecidas a las de los plátanos. Por cierto, me gustaría mostrarles en unos momentos unas plantas en las cuales nosotros obtenemos los plátanos. Así es, las podemos encontrar aquí. Y, ah, miren. Yo sé que los dulces saben delicioso. Los dulces saben delicioso. Y en ocasiones vamos a fiestas y nos regalan aguinaldos con muchos. Pero recuerden, el lugar correcto para después de mi dulcecito es el bote de la basura. ¿Ok? Y, ah, bolsas. Están dañando. Otro pedazo de plástico. Y aquí sí que estoy encontrando. Un poco. Ya. El agua. ¿Están, no? Igual. Tal parece que en esta área ya terminamos. Vamos a dar la última articulación. ¿Qué creen? Acompáñenme desde este lado. Estoy viendo más. Acompáñenme, acompáñenme. Hay que tener cuidado porque entre la aparasta se pueden encontrar algunas serpientes. Porque aquí puede ser tu escondite perfecto. Y nosotros nos encontramos entre ellas. Entonces, ojo, hay que tener mucho cuidado. Vean. Plástico. Primera botella. Ah, segunda botella ya está llena. Otra botella. Con un poco de refresco. Pero fresco. Y listamos. Y bueno. En este lugar. Ah, miren aún más. En este lugar pueden crecer plantas muy bonitas como algunos cactus. Por difícil que aparezca que aquí se pueden encontrar cactus. Vean. Estos son cactus que crecen sobre los árboles. No tienen hojas. Esa es la principal característica como un cactus. No tienen hojas. Y abajo de ellos son unas palmeras o palmas que se conocen como palmas tepejiloteras. Por cierto. A todas las aves les encantan. Porque dan unos frutos que la vez pasada los probé para mí y no me gustaron. Pero todo lo contrario a las aves. A las aves les fascinan. Son muy bonitas. Y bueno. Están apenas iniciando su crecimiento. Porque cuando son más grandes o son más adultas se van pareciendo más bien a estas. Entonces. Ya vieron la forma que van a tener. Por eso se les conoce como palmas. Y acá arriba. Acá arriba. Acá está creciendo. Yo lo voy a limpiar. Aquí está creciendo algo que se puede comer. De hecho nos lo vamos a llevar para poderlo probar. Es el famoso tepejilote. ¿De acuerdo? Aquí. Algunos animales se los comen. Pero ellos prefieren más las semillas. Así que bueno. Vamos a guardar esto. Y a colocar nuestro tercer costalito. En nuestro gran rescate. Hoy en la selva. Y aquí. Nos hemos encontrado cosas súper chistosas. Pero vean. Parte de zapatos. Que es plástico. Lo cual les digo. Tarda mucho. Encontramos otro. Pero este está completo. Este está completo. Este zapato está completo. Vamos a ponerlo acá. Esta es una parte que llevan los autos en las llantas. Se llaman cámaras. Pero no son como las cámaras para tomar fotos. Sino para que nuestra llanta pueda almacenar el aire. Y de esta manera. No se puede ser una selva. Pero bueno. Vamos a ponerla acá. Muchos se están viendo en peligro en una selva. Porque después de este video les mostraré lo exuberante, lo grande que es esta selva. Estamos en el inicio. Pero tan solo en el inicio estamos sacando ya basura. Y poco a poco iremos conociendo este lugar maravilloso. Selva mediana. ¿Cómo podemos saber que es una selva mediana, exploradores? Bueno. Todos los árboles que ven a mi alrededor. Tienen una medida de 15. Y pueden llegar hasta los 20, 25 metros. Por eso me da cuenta que es una selva mediana. Aquí, atrás de mí, podemos encontrar plantas que atran a miles de insectos. Y podemos ver que están volando. ¿Vieron todos los insectos que están saliendo? Son polinizadores. Y son muy importantes para que la selva puedan tener una gran diversidad de plantas. Una armonía en la naturaleza entre insectos y plantas. Y si nosotros las invadimos con basura, los ponemos en peligro. Así que esta misión es proteger esta bonita selva que se encuentra cerca del cuartel Huitzil. Y que pronto los estaré invitando para que vengan a conocer al tucán, al cuatí, al napache. Y también a la boa, que son animales que se pueden encontrar en estos bonitos ecosistemas. Pero que, repito, esto no es el lugar correcto. Y así que sigamos siendo héroes de la naturaleza. Como yo les digo, guardianes del planeta. Miren, está super mega enterrado. Quisiera tener en estos momentos el poder de un pulpo. Con ocho tentáculos, creo que lo puedo hacer mucho más rápido. En este video también recordemos el nombre de esta planta. Recuerden, es primo de o prima de las piñas. Se parece a la corona que tienen en la parte de arriba y su nombre suena a una broma. Se llama bromelia, ¿ok? Bueno, vamos a ver aquí. Esto, miren, ya no tiene hasta color. Eran unos taquis. Y esta, ¿cuál es la misión? La podemos ayudar a... ¡Ah, más batuja! La podemos ayudar, midiéndola. En los párdenos. Ya recorden su nombre. De este tipo de plantas, son plantas específicas que crecen arriba. Bien. Se me debe dejar esta. Le daremos a cuatro. ¡Ah! 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 Vamos a seguir. Ahora, esta parte, creo que ya nos ha quedado muy limpia. Esta es una acción que genera bienestar para el suelo. Ya lo vimos. El suelo con hongos, que fue lo que observamos. Mucha materia orgánica, que serían las hojas. Pero es una basura buena. Una basura que ayuda a que el suelo tenga muchas vitaminas. Y este tipo, ¿a dónde se va? A nuestros costales. Así que, seguiremos. ¡Vamos! Cuando creíamos que ya había acabado, ¡tarán! Vean, sale más basura. Necesito la velocidad del chita. Recuerden, el animal más rápido del mundo corriendo es el chita. Y necesitamos esa gran velocidad para quitar toda esta basura. También uno de los animales más fuertes, bueno, más bien con la mordida más fuerte de todo el reino salvaje, es el cocodrilo. Necesitamos la fuerza del cocodrilo para quitar toda esta basura. Al igual que fuerza del cocodrilo y paciencia del elefante. Porque los elefantes son muy pacientes, en ocasiones tienen que esperar el mal clima para dirigirse a otra región. Entonces, son muy pacientes. ¿Y qué debemos de hacer? Pues ser pacientes para no desesperarnos con tanta basura. Porque sí es mucha basura, pero también somos muchos los guardianes. Yo sé que ustedes que están en casa también me van a ayudar desde su trinchera, desde su casa, a proteger el planeta. ¿Están de acuerdo? Mientras yo me llevo toda esta basura, ustedes también pueden apoyarme quitando alguna basura que vean desde su casa, a proteger el planeta y juntos. Hacer grandes cosas por el planeta. Y jugamos uno. Tenemos todos nuestros comentarios a ver cómo estamos en esta misión. Bueno, guardián, realmente me ha asombrado el tamaño de esta roca, como también la cantidad de basura que hemos quitado en esta primera misión. Me siento muy contento porque sé que después de ver esto, ustedes van a querer formar parte de este granismo. Ahora, quiero convertir en un superhéroe de la ciudad. Será una misión que pronto estaré compartiendo con ustedes en la escuela. ¿Qué vieron? Es el trato, la primera misión, de quitar basura y hacer las montañas de los animales que están en la pata. Pero todos, hay un intercambio que no tienen su casa. No les gusta estar a los animales que están en la pata. No les gusta estar a los animales que están en la pata. Porque no habíamos hecho ningún animal que hay en la pata. Vos son una gran apreciación. Y los felicito por llegar a esta parte del video. Juntos lograremos cuidar y restaurar los ecosistemas de la región de las altas montañas. Les mando un abrazo, guardianes. Nos vemos en Jimbori, Córdoba y en Jimbori, Veracruz. Adiós.